Lamentablemente cada vez hay más casos de cáncer, es una realidad, hablábamos de que al menos en este año en infantes habían aproximadamente 50 nuevos casos, entonces eso nos da la pauta de que tenemos que seguir trabajando o no podemos parar, tenemos que seguir, pues para que esa tasa pueda disminuir. Nuevos casos aproximadamente como 40, 42 casos, 2022, no, 23, porque estamos en 24. En el caso de niños es leucemia, en el caso de adultos, hablando de mujeres, cáncer de mama, cáncer cervicoterino y en el caso de hombres hay cáncer de próstata, pero también otras patologías muy específicas.